La estrella ha quedado completamente destruida. Un hombre se entregó después de que supuestamente usara una piqueta para destruir la estrella del presidente Donald Trump en el paseo de la fama de Hollywood la madrugada del miércoles, dijo el departamento de policía de Los Ángeles. Según testigos, un hombre sacó la piqueta de una caja de guitarra alrededor de las 3 de la madrugada y comenzó a balancearla hacia la estrella en Hollywood Boulevard, ubicada frente al centro Hollywood. Trozos de concreto quedaron esparcidos por la acera. Aquel hombre dijo que protestaba por el tratamiento que Trump daba a las mujeres, pero todavía se desconocen las motivaciones del último caso. Tripulación de la aerolínea Delta deja ir a presunto violador. 25 de julio de 2018 26 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 La iglesia de San Carlos Borromeo en North Hollywood es vandalizada Pasadena 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 25 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Video, familia de osos se deleita en Fuente de Pasadena 25 de julio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 3 heridos graves en accidente aéreo en Catalina Island 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 Acusan de asesinato a hombre que tomó rehenes en TraderJos 25 de julio de 2018